Hola amigas, en la parashah de esta semana Moshe reitera al pueblo judío los diez mandamientos que oyeron en el monte Sinaí. Moshe le dice al pueblo judío que seis días trabajarás y harás todas tus labores, pero el séptimo día es Shabbat para Hashem tu Creador. Y aquí queridas amigas hay una lección impresionante. Hashem ordenó que además de reposar el séptimo día los judíos debían completar todas sus labores al término de los seis días anteriores. Descansar el séptimo día es un concepto de que ciertamente podemos entender, pero no existe ninguna persona entre nosotras que sienta que realmente terminó con todo su trabajo. Cada viernes por la tarde todas salimos de nuestros trabajos y oficinas con un sinnúmero de correos electrónicos que todavía necesitan ser contestados y con muchísimos proyectos que ya están fuera de plazo. Incluso tenemos una lista mental de tareas para hacer inmediatamente después de nuestro día de reposo ordenado. Hashem nos hizo trabajadoras, así que ¿cómo podemos comprender el mandamiento de concluir todo nuestro trabajo al final de la semana? Y la respuesta es que si tú lo permites puede ser uno de los conceptos más liberadores que has experimentado en tu vida. Cuando Hashem nos ordena concluir todo nuestro trabajo, tenemos que entender a qué tipo de trabajo Hashem se refiere. Nuestro trabajo es nuestro esfuerzo, que es lo único que podemos controlar y sólo Hashem es el que controla el resultado de nuestro esfuerzo. Así que cuando Hashem nos ordena concluir todo nuestro trabajo, es que refiere a hacer todo nuestro esfuerzo. Y ese es el poderoso mensaje que cambia vidas. Por una cantidad de cosas que tenemos que hacer nunca termina, pero eso no importa, porque lo único que Hashem exige de nosotros es el esfuerzo que ponemos en nuestras tareas. Por lo tanto Hashem nos dice que durante seis días a la semana tenemos que hacer el esfuerzo necesario para marcar una diferencia. Después de eso nuestro trabajo ha terminado. En el séptimo día Hashem quiere que tomemos un respiro, quiere que dejemos de poner esfuerzo. Una vez que entiendas este concepto, ya no te sientes abrumada, sobrecargada o estresada. Ya no sientes el peso de la montaña de trabajo que está constantemente hacia ti. Y si sientes que no tienes el control, eso significa que simplemente pasas demasiado tiempo preocupándote por los resultados, los cuales no puedes controlar o dictar. Cuando te enfocas sólo en tu esfuerzo y no en el resultado, ciertamente estás en camino hacia una vida equilibrada y feliz. Haz tu parte durante seis días poniendo en el esfuerzo adecuado y a continuación relájate y recuerda quién tiene realmente el control. Comprender y vivir con esta realidad te liberará de la estrés y vas a tener una vida que te permitirá llegar al paraíso. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. ¡Gracias!